Hoy un video distinto, estamos en la estación Constitución, en este momento más precisamente en la playa de estacionamiento de la calle General Hornos, de las oficinas que se encuentran dentro de la estación. Vamos a ver los trabajos que se están realizando en el techado de la flamante estación Constitución. Fíjense que ahí estamos observando una grúa que está trabajando sobre ese techado. Esa parte que estamos viendo de la estación sería de los andenes que van de larga distancia, hacia Bahía Blanca, hacia Mar de Plata, digo para que nos ubiquemos en el lugar que estamos, Avenida General Hornos, frente a nosotros también la autopista 9 de Julio. Ahí vemos cómo está bajando la grúa. Vamos a observar distintos trabajos que se están realizando en los techos de la estación. Vamos a ver la estación desde distintos lugares y, por supuesto, un desfile de trenes. Y ahora desde un lugar más privilegiado todavía, desde una de las ventanas de las oficinas, vemos la estación, la calle Brasil a lo lejos, la avenida General Hornos y la autopista 9 de Julio con la ciudad de Buenos Aires en el fondo. Una hermosa vista desde las ventanas de la estación. Ahora nos corrimos hasta enfrente, la plaza, está a la izquierda de la pantalla, las oficinas en las que estábamos recién, para poder observar a todo el edificio de la estación de frente. Miren qué hermosura. Impresionante estación sobre la calle Brasil. Ahí nos acercamos un poco más. Impactante, imponente, impresionante el edificio de esta majestuosa estación, que es una de las más grandes del mundo y, por lejos, la estación ferroviaria más grande de la Argentina. Si no me equivoco, en su momento de construcción, la más grande de Latinoamérica. Impresionante La estación Constitución fue inaugurada en el año 1865 por el entonces Ferrocarril del Sur. Y en el año 1887 se inaugura este edificio con características de construcción neoclásicos y mezclas ya de construcción de tipo de pabellón. Ahora desde los ventanales de las oficinas podemos observar cómo está quedando el nuevo techado de la estación. Desde acá observamos, fíjense ustedes, ahí abajo, un tren de larga distancia que está aproximándose al andén. Sería seguramente el tren que viene de... o que va a salir para Mar del Plata. Fíjense qué toma justa en este momento. Hermosa toma. Y justo está llegando un toshiva también, así que completita. Ahora sí podemos ver entonces cómo está quedando el techo. Impresionante, fíjense la cantidad de hierro que hay ahí. Increíble el trabajo que se está realizando y lo hermoso que está quedando. Bien, y ya desde el andén 10 y 11 podemos observar desde otro sector, el techo. Increíble el trabajo que se está haciendo y lo hermoso que está llegando. Recién veíamos uno de los chinos que salían hacia La Plata. Mientras vemos el de larga distancia que está esperando para salir hacia Mar del Plata. Mientras tanto entonces les cuento que la estación tiene 16 andenes. Como dijimos antes es la estación más grande de la República Argentina, la estación ferroviaria más grande de la República Argentina. Y desde aquí parten trenes de larga distancia a Mar del Plata y Bahía Blanca. Y aparte servicios urbanos de la línea roca hacia La Plata, hacia Alejandro Cone, Ezeiza, Gleu, Bosques. Toda la zona sur del Gran Buenos Aires. Impresionante la estación construcción. Ahí vemos formaciones chinas de las que se utilizan para el servicio urbano. Aprovechamos para continuar viendo cómo están quedando los trabajos de techado de la estación. Y mientras tanto les cuento que el próximo gran cambio que va a sufrir esta estación es la incorporación como terminal del ferrocarril Belgrano Sur. Ya que el viaducto que se está construyendo concluirá en los andenes 1 y 2. Con lo cual allí culminará la extensión de la línea Belgrano Sur. Música 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 Constitución es además combinación con la línea C de los Titorráneos de Buenos Aires. La línea C une Constitución con la terminal ferroviaria de Retiro. Música Y mientras vemos que se aproxima una formación que va a partir hacia Retiro. Damos por finalizado este video que espero que les haya gustado. En donde pudimos ver una gran cantidad de trenes. Los nuevos techos que se están construyendo en la estación. Y la estación de distintos puntos. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Música